En temas del municipio, López Santillana dice que no ha recibido todavía ningún comunicado oficial de la diputada federal Bárbara Botello y exalcaldesa, en el que renuncia a su derecho de contar con escoltas con seguridad por parte del municipio. Esto después de que la expresidenta le declarara varios medios de comunicación, más bien enviara un comunicado diciendo que renunciaba a estos escoltas y que lo haría oficial próximamente. Esto todavía no ocurre. Al respecto, el presidente municipal Héctor López Santillana dijo que no emitiría opinión alguna sobre las declaraciones de la alcaldesa, hasta no contar con una postura oficial. El tema por lo pronto se analiza en comisiones del ayuntamiento, dado que se trata de una política pública que debe ser analizada y normada con transparencia. También dijo que el análisis aplicará igualmente para los escoltas asignados a otros exfuncionarios, como es el caso del alcalde Octavio Villasana o del tesorero Roberto Pesquera. Bueno, los tesoreros no estaban incluidos en el ordenamiento original, pero ya también lo incluyeron. La opinión de López Santillana al respecto. No he recibido ningún mensaje, hasta de lo que tú me estás comentando, no tengo todavía ningún comunicado oficial. Y bueno, parte de nuestro trabajo, de lo que nos han encomendado los ciudadanos, tiene que ver justamente con toda la vigilancia y la aplicación de los recursos. Estamos trabajando. ¿Qué opinión le merece que ella renuncie a este servicio? No tengo opinión, es decisión de ella.